...móvil está en el noveno piso del Poder Judicial. Emanolo, ¿cómo te va, querido? Buenos días. Muy bien, María. Muy bien, buen día. Hablo despacio porque ya está con la conferencia de prensa. Sí. Está hablando la doctora Noelia Elena. ¿Vamos a escuchar? A ver, a ver. ...estaba por el doctor Emanuela. Él ha tenido contacto informal con el caso a partir del día 27 de agosto de 2021 y tuvo contacto formal con el gajo de investigación fiscal a partir del día 2 de septiembre del año 2021. Es decir que desde nuestra parte de las unidades fiscales jamás se le pertenió a la víctima el derecho de acceder a la información inherente al caso y a tener una participación activa en el equipo. De hecho, el último contacto formal que ha tenido el doctor Neyla con el gajo fue el día 5 de abril de este año cuando se presentó ante estas unidades fiscales con sus delitos de parte para solicitar y recabar determinados informes que luego le permitirían realizar un informe judicial de parte. Concretamente se le proporcionó un formulario de adaptaciones policiales un informe de Gendarmería Nacional de Argentina y el informe elaborado por la licenciada Eugenia Aeroní y el licenciado Alexis Lecet y el informe de la UCI respecto a los premios de los clientes secuestrados en la causa. Toda esta actuación fue certificada debidamente por Secretaría de UFLAB la cual también fue suscripta por el doctor Rodrigo Neymar. Creemos también importante poner de manifiesto que siendo la querella autónoma tal como lo prevé el nuevo Código Procesal Penal por el que tramita este caso ya que ya se encuentra en aplicación en la cuarta circunscripción judicial la querella tiene amplias facultades para investigar para proponer conducir la investigación o su propia investigación y hasta incluso proponer su propia teoría del caso lo que de hecho lo han realizado activamente pero evidentemente como podemos ver hasta el momento no han obtenido resultados sólidos y concretos que permitan identificar a la persona o personas que han ejecutado semejante hecho ilícito. Con todo esto lo que nosotros queremos transmitir es que desde el momento en que ocurrió este hecho estamos trabajando arduamente en el caso la investigación se encuentra abierta está activa y sepan que nosotros como integrantes del Ministerio Público Fiscal somos los primeros interesados en la obtención de resultados objetivos y concretos justamente por ser representantes de los intereses generales de la sociedad. Le cedo la palabra a mi colega el doctor Facundo Sotelo. Gracias doctora buen día a toda la prensa que se convocó en el día de hoy sea en la presencia aquí como también de manera virtual en una sala del edificio en el menor piso ahí en la ciudad de Corrientes. Bueno, compartir en primer lugar compartir plenamente todos los manifestados recientemente por la doctora Elena me parece que esa es la historia fue muy clara en explicar en un partidazo general cuál es el estado actual de la situación cómo se fue desarrollando un poco la investigación desde el minuto cero que el Ministerio Público Fiscal se constituyó en el lugar aproximadamente me he constituido en el barrio de Hechos en una localidad distante un poco más de 60 kilómetros de esta ciudad de Paso Los Libres tomando conocimiento y abocándonos al caso desde como decía desde el minuto cero. Pero nos parece importante también aclarar y reforzar el texto que se manifestaba la doctora Elena algunas cuestiones de las que fuimos blancos de crítica si se quiere puntualmente por parte de la querella quien se ha manifestado o se ha expresado en el transcurso de este tiempo que lleva la investigación ya en el hecho de decir en el transcurso un año se ha planteado preguntas interrogantes exigiendo respuestas y como bien lo manifestaba la doctora Elena el rol que ocupa la figura del querellante quien se ha constituido formalmente el querellante el día 5 de septiembre del año pasado 2021 el rol que le cabe a esta parte esta figura del querellante exactamente idéntico al del Ministerio Público Fiscal por lo que nos anima a decir que todas las respuestas a los interrogantes que exige la parte querellante quizás estén en manos de las mismas de la propia querella deberían preguntarse ellos mismos cuáles fueron los resultados cuáles fueron las investigaciones y a qué conclusiones pudieron haber arribado de ellos sin tratar de dar responsabilidades a los demás actores que también estamos ocupados y estamos cargados de llevar adelante esta investigación como les decía si bien es cierto podemos hablar de los recursos con los que cuenta la querella la parte la parte querellante también siempre fueron puestos a disposición todos y cada uno de los recursos que es con lo que cuenta el Ministerio Público Fiscal aquí en Paso de los Libres para actuar de manera coordinada y conjunta con la parte querellante así que como bien lo explica la doctora Elena inmediatamente al día siguiente le ocurrió el hecho de manera informal se presentaron representantes de la querella ante esta fiscalía a tomar conocimiento del hecho y se le brindó toda la información desde el minuto cero del presente hecho una vez que se constituyeron formalmente como querellante tomaron abocamiento del negajo fiscal con cada una de las diligencias practicadas se le puso en conocimiento los resultados de las diligencias de las informaciones obtenidas en las distintas en las entrevistas testimoniales que se han llevado a cabo desde esta fiscalía también se les participó avisándole con anticipación en la comisión de algunas diligencias como ser allanamientos y de intervención a la propia querella para que participen también como lo explicaba la doctora Elena al momento de realizar antes de realizar pericias se le notificó de que la realización de esas diligencias para que en caso de que le consideren necesarios puedan proponer peritos de parte proponer puntos de pericias cercar sus propias conclusiones todo esto fue un trabajo en conjunto que desde el Ministerio Público Fiscal en conjunto con la querella siempre se vildó se vildaron estos recursos y se puso a disposición de la querella todo y cada uno de los recursos con lo que cuenta el Ministerio Público Fiscal también siguiendo reforzando un poco lo que decía la doctora Elena me parece importante resaltar que se siguieron siempre todas las líneas investigativas o hipótesis que se fueron planteando a lo largo de la investigación Manolo lo que están diciendo es están hablando de justificando el accionar de ellos como fiscales o de la inacción de la querella si querés digamos porque está igualando la solución claro lo que está diciendo el doctor es que está igualando la competencia del Ministerio Público Fiscal con la querella es decir la querella tampoco investigó sobre el hecho es esto lo que dijo su predecesora que es la doctora Elena si mal no digo el nombre y entonces la querella no investiga yo no investigo te comento María Bonaccio la modalidad de lo que es esta conferencia de prensa obviamente por video mediante videollamada es que se hizo la presentación de quienes van a estar hablando aquí en esta conferencia de prensa la doctora Elena aquí el doctor Sotelo Sotelo que está haciendo uso de la palabra en este momento luego de que ellos expliquen de un marco a todo lo que les rodea esta investigación van a dar paso a las preguntas a ver o sea que después que termine el doctor Sotelo bueno van a bueno vos no vas a estar siguiendo diciendo todo esto atentamente verdad no vas a estar contando por supuesto bueno muy bien gracias Manolete hasta luego hasta luego ustedes recordarán que en la historia personal de cada uno por lo menos de mi vida periodística llámenlo Daniel Brites yo he cosechado mucha gente a quien he aprendido a querer y que me ha acompañado durante largo tiempo en mi vida una de esas personas es Daniel Brites móvil del nosocomio hace más de un año cuando elegimos si un año ahora que elegimos porque Dani salía un día de una elección era un día domingo seguro que trabajaba salía de su domicilio cuando fue apuñalado por un menor si ayer el menor este fue sobreseguido tenés por ahí el papelito Horacio la cédula de notificación como es menor de edad entendés a vos te pueden matar después nos dicen por qué nos hacen la denuncia mira de qué le sirvió a Brites estuvo internado casi se muere casi le perforan un pulmón y el tipo está libre el tipo una vez que estuvo preso se escapó y se fue a los carnavales a tomar que mostramos nosotros la foto acá pero ayer fue sobreseguido por ser menor de edad entonces inimputable y todas estas cosas entonces señoras y señores este caballero está libre para matar así que atención porque se droga se alcoholiza y tiene armas blancas así que atención vamos a tratar de mostrar después un poquitito cómo fue el tema de la cara y todo esto porque a mí la verdad que no me importa sinceramente casi lo mata a Brites y no es la primera vez delinque 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 y ahora está paseando por el barrio prácticamente y esta noche ustedes lo van a ver consumiendo droga o tomando alcohol y robando y apuñaleando y todo sigue igual ¿entendés? acá nadie hace un carajo pero leme brevemente bueno el fallo dice es del 23 de agosto y dice sobre ser libre y definitivamente en la presente causa al joven Brian Nicolás Brian DNI de acuerdo a lo prescripto por el artículo 343 de la ley y por ser no punible en la razón de su edad al momento del hecho el es no punible el imbécil este el delincuente el asesino por ser menor de edad es no punible e inimputable y todas estas cosas teníamos la foto después que lo apuñaleó a Brites se escapó por ahí andaba si después me encuentran la foto que estaba tomando en los carnavales lo tengo a Dani Brites en línea hola Dani querido ¿cómo te va? buen día hola María ¿cómo estás? bien papito buen día a Horacio al equipo bueno Dani escucha ¿no te quedaron secuelas a vos de cuando te perforaron casi te perforan el pulmón ¿no? para el sistema judicial no nunca me preguntó cómo cómo fue mi vida después de este hecho cuánto tiempo estuve en rehabilitación que es lo que pasaba en las noches contame quién es la jueza Pierina Pierina Vallejo ¿no es? la fiscal ¿quién es? sí la jueza de Menor en realidad ¿quién es? la doctora sí creo que ahora hubo una transformación creo que había jugado de familia en los cinco Pierina Vallejo ¿no? en realidad ayer María cuando yo tuve la audiencia yo había pensado porque me mandaron una comunicación antes para para esta audiencia pensé que era para ampliar mi declaratoria en una rueda de reconocimiento que nunca nunca se hizo que se extendió porque el nene se estaba falopeando entonces nunca se hizo estaba tomando alcohol porque creo que su abogado presentó una una resolución o un justificativo que estaba enfermo esta vez estaba en su mental yo la verdad que pensé que era para ampliar pero en esa larga audiencia ella me explicó que por el momento que ha pasado por el tiempo de transcurso de la causa y porque cuando se produjo el hecho tenía 15 años hoy tiene 16 es no punible e inimputable cerraba la causa y que quedaba libre de todo cargo entonces yo le pregunté entonces qué interpretación tiene el hecho que ha pasado me dice no el hecho el hecho pasó indudablemente que pasó usted lo vivió pero usted entiéndame el código que está al penal dice no punible e inimputable entonces usted entiende lo que yo le estoy diciendo no no punible no inimputable eso lo indica el código penal entonces se va a destacar la cocción civil en realidad del tema del consumo problemático de sustancia que es el tema de la droga pero el expediente desaparece digamos por esa por esa situación del código penal penal entonces en el sistema judicial no se contempla digamos este tratamiento a la víctima yo y muchas otras la justicia nunca me preguntó digamos cómo yo me sentía y cómo tuve que proteger a mi familia en determinado momento porque esto no es la primera vez como nunca la justicia me explicó qué es lo que está haciendo cuando le apuntaron a mi hijo a una cuadra con una pistola derogaron el celular la justicia nunca me dijo cuando quisieron entrar a mi casa y forzaron la puerta la justicia me dice ahora que que es no punible es inimputable y que tiene problemas problemas de adicción el hecho del 14 de noviembre yo lo viví lo sufrí lo sigo sufriendo la justicia vio una película de ficción y yo estoy viviendo la película que horror escucha Dani escucha papito una cosa te juro me entra una bronca cuando este papel puso ayer Federico del Vox puso el papel que 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 llegó no sé qué del sobreseguimiento de este chico la fiscal quién es Dani la fiscal tengo no tengo el nombre pero es una fiscal que asiste al juzgado que después te voy a pasar porque como yo no puedo transformarme en querellante yo nunca pude participar en el expediente no puedo ser querellante no pude nombrar un abogado yo las cosas que sé porque yo lo indagué porque yo trabajo en los medios porque muchas veces vos también me viste la oportunidad de empezar mi descontento entonces este cuando yo le pregunto doctora hay elementos es decir los elementos que usted recargaron a través de la fiscalía de la policía hay elementos que prueba que este chico realmente me atacó y me quiso matar en intento de robo y me dice la verdad que los elementos son son muy suficientes y los procedimientos son irregulares entonces a la a la testigo que me asistió ese día que era una joven nunca se la citó nunca nunca la pudieron ubicar nunca lo buscaron entonces yo por lo que entiendo tendría que dejar abierta la causa y que la fiscal siga investigando si para ellos para la justicia o sea que a tu testigo a la que te a la que te levantó a la que te asistió para que no te desangres la justicia la jueza y la fiscal nunca la encontraron por ende nunca declaró exactamente y cuando yo fui a hacer una rueda de reconocimiento cuando a mi necesitaron ese día su abogado interpuso una acción y que nunca me llamaron y que después ahora me dice que ese lapso se cumplió y como es menor tiene que estar libre entonces yo como encajo explíquenme y como encajamos la víctima en este sistema judicial como encajamos no y no encaja donde lo ubicamos no encaja para Pierina Vallejo Brian es un niño divino perfecto y no tiene problema y anda armado y no tiene problema se tiene que reinsertar a la sociedad me pregunto que mierda hicieron ellos para reinsertarlo en la sociedad claro a ver si entendemos bien Dani el el menor está aprobado el hecho de un intento homicida pero no puede seguir detenido por una cuestión del código penal porque es menor pero además me deja en duda si el hecho en el ligado para mí está claro pero como me dieron la oportunidad como yo no puedo participar en la rueda de conocimiento si ellos me dicen los elementos que tengo son insuficientes y si entonces si para ellos para mí está claro si para ellos entonces por qué cierra la causa y nos siguen investigando porque por ahí fue un mayor por ahí me encontró otra persona y sigue suelta si para ellos no es entonces por qué cierra la causa y nos siguen investigando por qué se quedan en el porque María prueba está el chico tiene problemas de agilición serias serias que terminen mil azote y que le pongan en un 2x4 y que nos lo den de comer no me debe agua pero que contemplen mandalo mandalo por lo menos a rehabilitarte para que deje de ser un peligro porque largaron una bomba de tiempo a la calle al barrio Independencia a todos los barrios de la zona no sabés cuándo ayer esto se empezó a viralizar la gente otra vez con pánico porque dice que este Brian es tremendo y aparte María es decir hago también una salvedad aquí los diarios cuando ponen no tienen que poner formoso portuario no tienen que poner antecedentes porque los menores no tienen antecedentes ni vida nacieron del repollito de Bruselas ¿sabes cómo se denomina eso María? sí acumulación de acontecimientos claro acumulación de hechos violentos pero en el código procesal no existe la figura de antecedente y frondoso frontalio para menor porque no existe porque ¿sabes por qué? son inimputables no punibles qué bárbaro pero la política le pide que voten la política le piden que voten le piden que tengan la responsabilidad de votar pero no importa si vos votás no importa si andás armado y perforando pulmones por la calle para robar un celular a un tipo que labura me preocupa me dijeron no sé si es verdad por eso te pregunto ¿es cierto que la justicia le culpó a la policía de un mal procedimiento? me dio a entender que cuando yo le digo pero hay elementos suficientes entonces me dice porque en realidad el procedimiento también fue un mal hecho le digo ¿por qué? porque un acta no se hace a la día de la mañana un acta se hace cuando sucede el hecho le digo explíqueme ¿por qué? me dice porque cuando la policía le abra el acta lo van lo allanan en el domicilio de este menor se encuentra el menor en la casa se encuentra el padre le dice ¿pero a qué se debe? no porque su hijo que se yo me tiene que acompañar no pero él estuvo toda la noche durmiendo el papá ratifica estuvo toda la noche durmiendo cuando se le abra el acta y cuando comparece el funcionario policial ante la justicia le dice usted ¿a usted le pareció que este muchacho que está siendo envidiado que atacó al periodista durmió toda la noche? ¿cuando usted lo vio le vio cara de dormida toda la noche? y sí doctora yo le vi que tenía cara de dormir toda la noche entonces le dice entonces la interpretación a vio que el policía también dice lo mismo que dice el padre lo que dice el testigo que le hicieron firmar el acto que durmió toda la noche pero si el acta lo firmaron no a las 10 el hecho se dio a 7 y 50 de todas formas entonces a mí me dicen cuando yo me voy a hacer el zoom María Horacio cuando yo fue en momentos todavía que yo me fui con la cabretilla en el brazo y me dio tanta potencia porque la fiscal la fiscal que hace María investiga ¿no? sí pa' bueno me dice a mí me pregunta dice ¿pero usted está seguro que era este chico que era Brian ¿cuánto cuánto doctora usted sabe a cuántos metros estuvo la cuchilla en mi cuerpo? ¿usted sabe? es decir no dice porque usted tiene que ser claro porque claro no podés ser un boludo Brite si la fiscal te dice no seas boludo Brite ¿vos te aseguro que este te apuñaleó el pulmón? sí porque dice que no puede una persona que no sea que esté presa injustificadamente entonces me 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 apretan tanto me dan tanto y me dice pero tenía esto tenía doctora tenía el centímetro del cuchillo como yo puedo entonces bueno no hay otra no hay testigo no hay otra respuesta porque las cámaras estuvieron lejos no hay nada que pueda decir si él fue más que pero a mí me pasó pero basta le pasó al hijo de la fiscal ni al hijo de la jueza ¿entendés? y vea la realidad decía si yo me pregunto ¿dónde encajo como víctima en este sistema? ¿dónde encajo? es decir Dani lo que estamos discutiendo no me preguntó como yo como yo estoy psicológicamente como como me paré para andar no me preguntó ¿cuánto tiempo tuviste para rehabilitarte? me preguntó ¿cómo está de la cabeza? yo bien la verdad entonces de la vista bueno ¿entiendes? Daniel lo que estamos discutiendo no es la inimputabilidad de menores sino que no está probado de que haya sido este Brian no creo que por otra parte fíjate vos al mismo tiempo si se cierra la causa porque inimputable todo bien yo lo entiendo doctora pero me dice sí pero yo dejo abierto que no se puede acercar a usted a ciertos metros y no puede tener contacto ay no me estás cargando ¿era Brian o no era Brian? hay una cautelar claro explica eso Dani hay una cautelar una medida de restricción de acercamiento pero entonces pero estás segura ¿pero estás segura que era Brian? no no ¿quién no se te puede acercar? Brian, Pato, Chulo, Chuchi, Titi ¿quién no se te puede acercar? y no sé ¿quién te apuñaleó Brite? Brian, Chulo, Chuchi, Titi, Pato ¿quién te apuñaleó? yo sé quién pero la justicia no va a saber ay Dios mío te juro por Dios que yo no ¿no te acuerdas el nombre de la fiscal? ¿eh? Brite no me acuerdo María te tengo que no me acuerdo la verdad que después mandame cuando yo porque yo me entrevisté con ella y entonces me dice ¿por qué usted dice que se fugó? ah, es mujer y me dice porque él nunca estuvo detenido ¿sabe? ¿sabe el señor? me dije no existe la incontabilidad en el Código Procesal para una manera si usted no puede decir que se fugó porque nunca estuvo detenido escuchá Brite pero estuvo detenido ¿verdad? porque una tarde decidió que no quería estar más después a su casa hizo su macana y todo bien espera pero no estuvo detenido el chico no porque no existe la figura María o sea eso es que yo entendí porque a mí cuando me dice usted entiende que lo que yo le estoy diciendo que yo tengo que cerrar la causa penal y que hay cinco carpetas de foja de toda su investigación de la cuestión penal y que desaparece porque el Código Procesal Penal dice que es un imputado y una punida que entiende tenemos que esperar o sea este chico Brian puede seguir matando hasta tener 18 años porque para la ley cuando son mayor entonces yo le digo ¿qué pasa si a los 16? no dice será otro pero cuando llega a los 18 años recién pues ahora ¿me puede recibir cuando cumpla 18 años? yo le digo y yo le puedo decir que a mí un día me salió una persona que no solamente me quiso robar sino que tuvo desprecio por la vida si no me quiso matar lo dice en el informe médico no lo dijo yo porque claro puede decir no pero ¿sabes qué? viste caminas y fueron cuatro centímetros perdón acá me dice alguien del poder judicial que a los 16 ya son imputables según el código penal bueno hay miramientos de otra forma María en delitos graves y bueno claro pero en delitos graves ojalá María que se le dice ojalá ojalá que yo le voy a decir pero el código penal entonces cada juez lo lee de acuerdo a como se lee cualquier cosa ¿no? sí yo insisto con esto digamos me dice alguien del poder judicial importante que a los 16 según el código penal en delitos graves perfecto son imputables los de menos dos años de pena sí a los 18 este Brian puede tener 20 21 30 si es mayor de edad pero no está aprobado que haya sido él ¿entendís bien Dani? sí pero ¿cómo le dieron que no se puede acercar a Brites si no fue Brian ¿por qué le dieron la medida de que no se acerque? eso es lo que no entiendo no es clara ni la jueza ni el fiscal por las dudas viste a lo mejor por las dudas Brian no te acerques ¿cuánto pasó Dani del hecho? más de un año el 14 de noviembre el 14 de noviembre hace ya nueve meses estamos nueve meses claro y decías que posteriormente también otro disgusto con tu hijo ¿no? un hecho de inseguridad claro cuando le robaron el celular a Tomasito como oración no te escuché no que después también fuiste víctima de otro hecho de inseguridad o más bien tu hijo claro a mí todavía cuando le sucedió a mi hijo era menor de edad es decir cuando se hicieron los alegramientos sí consiguió pero la persona que le apuntó para terminar esto necesito saber la jueza ¿qué dice en el fallo? la jueza ¿quiénes firman el fallo? Pierina Vallejo firma el fallo ¿no? esta cédula de notificación que tenemos nosotros tiene la firma de ya te digo bien pero del comisario seguro es una cédula de notificación sí ¿qué se le notifica? ¿a quién? dame el nombre a Daniel a Dani Brites la recibiste vos Dani ¿no? se hace saber a Daniel Oscar Brites en realidad yo tuve la audiencia yo tuve la audiencia a las 10 de la mañana y la notificación llegó a las 11 cuando estuve de casa recién llegó la notificación que no la firmó nadie el juzgado de familia niñez y adolescencia número 6 número 6 ¿quién es? ¿quién es juzgado de familia adolescencia niñez y toda esta cosa? de Pierina Pierina mi causa Pierina Vallejos sí bien ¿y qué dice Brites? que es inimputable lo que dice es bueno que está sujeta de tu sobresever libre y definitivamente en la presente causa al joven Brian Nicolás Carrizo DNI tatatá de acuerdo a lo prescripto por el artículo 343 de la ley ritual y por ser no punible en razón de su edad al momento del hecho en el momento del hecho tenía 15 ahora tiene 16 ahora tiene 16 bueno ahí está otro tema que tienen nuestros queridos honorables y maravillosos legisladores nacionales que bien supimos lograr y votar yo te quería decir María una cosita porque yo en todo este afán de preguntar porque también trabajo en medio y quiero saber le digo yo y en ese nuevo código procesal penal hay un párrafo de la adolescencia entonces me busca el artículo me dice el artículo 300 creo que fue dice cuatro reglones ¿cuántos reglones? o impriméntese de acuerdo a la normativa o las leyes a nivel nacional o sea que estamos a lo mismo qué vergüenza ¿no? qué terrible Dani te mando un beso grande cuídate papito cuídate mucho te mando un beso por el apoyo por el apoyo moral de todos ustedes en la vida así que fuerza fuerza beso a Tomasito fuerza a la familia y a cuidarse señores Brian Carrizo por decisión del Poder Judicial porque es inimputable es un nene que nació de un repollo de Bruselas gracias a nuestros legisladores nacionales que miren pierden las pocas neuronas con las que van a pedir el voto en sus bancas porque dice que hay miles de proyectos que miles de proyectos pedidos para que por este tema de la de los menores ¿no? pero bueno señores Brian Carrizo se droga toma alcohol y está suelto por favor póngase un chaleco porque la justicia dice que es inimputable y que es un pobre niño que casi le perfora el pulmón a Dani Brites así que señoras y señores acá está camina plásticamente hasta ahora no lo busque porque está durmiendo generalmente sale al atardecer y anda con un arma ya vuelvo ya 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 Gracias por ver el video.